Hola amigos de Automundo, soy Germán Botero y desde los Estados Unidos les vamos a presentar hoy este lindo Nissan. Este es algo que usted seguramente no ha visto. Este es el Arilla, 100% eléctrico. Y este es el que va a reemplazar el Leaf. No sé si algunos de ustedes recuerdan cuál es el Leaf, pero era un carro pequeño, compacto, tenía solo tracción en la parte delantera. Este es un auto que viene configurado, tracción en las cuatro ruedas. Y lindo modelo, véanlo usted, usted no puede creer esta belleza. Vamos a verlo un poco más a fondo. Ahora. Es un auto espectacular por donde lo mire, claro, su nuevo aquí logotipo en la parte frontal. ¿Qué tal esta parrilla frontal hecha de plástico? Y lo que tiene son efectos de luces, ahí unas pequeñas luces neblineras, detectores de peatones, ventilación, aquí para arlarlo en caso de que necesite. Y estas lindas direccionales. Las luces son divinas, por donde las mire son preciosas. Le da un estilo así de, como si fuera un avión más o menos. Y de lado es sensacional, también sus líneas muy finas, vean esto empezando por estas del frente aquí, los guardabarros salidos. Lindas ruedas, negras, brillantes, esas esconden muy bien el mugre. Eso es muy importante porque la gente no le gusta que se le ensucien las ruedas tan rápidamente. Y se ensucian por el desgaste de las pastillas de los frenos, lo mismo que el disco. Entonces eso crea un polvo negro que es horrible. Llantas Dunlop, 19 pulgadas, estándar en este modelo. Vean el lindo alerón aquí en la parte anterior. Claro, apertura electrónica. Como pueden ver ustedes, aquí linda línea en esta parte de atrás. Ya lo habíamos visto en Nissan en algunos modelos. No exactamente este, pero lleva algunos rasgos, aunque es un modelo totalmente nuevo. Y este modelo es el M-Power Plus, más, de este lindo arilla. Este es uno de los cuatro modelos ofrecidos. Y da hasta 296 millas de recorrido. Su batería de 98 kilovatios. Y también hay otros que dan menos. Hay una que da 211, ese vale 41 mil dólares. Este auto empieza en la 51 y así como lo vemos, vale aproximadamente 60 mil dólares aquí en los Estados Unidos. Pero es precioso. Vean ustedes aquí las luces. Vean esta linda línea acá. Aquí su descripción. Aquí tiene los sensores también. Por toda parte. Vean esto, una lucecita aquí. Apertura eléctrica. Con muy buen espacio. Los asientos 60-40. Estos de acá se pueden plegar y hacer más espacio. Si usted necesita cargar algo en especial, alguna cosa, simplemente acomoda los asientos y pone toda su carga ahí. Y cuando usted lo ve de lejos, dice, wow, qué auto es ese, Dios mío, qué belleza, qué estilo. Y es porque es lo nuevo de Nissan. Vean ustedes todo el detalle aquí en la parte inferior. Es increíble. Como parece el carro de Batman. Pareciera. Vean esas luces, ese estilo de luces. Aquí todos los detectores también. Linda rueda. Ya cuando uno ve el detalle dice que es linda. Y aquí tenemos para conectar. Vean ustedes el traveso adaptador acá, 220. Y aquí en la parte de abajo, 440 voltios. Este carro carga rapidísimo. 80% casi en menos de una hora. Eso es sustancialmente bueno. Vean ustedes el detalle aquí del espejo. Aquí tiene su cámara. Claro. Su apertura electrónica aquí. Vean esto aquí. Lindos stops también. La parte de atrás es lindísima. Este lindo M-Power. del nuevo Arilla 2024. Esto es lo nuevo de Nissan. Y otra vista por acá, de su interior. Tiene unos efectos aquí con estas rejillas. Vean ustedes aquí. Como se ve de acuerdo al ángulo. Claro, aquí tiene todos sus controles. Como debe ser. Ni más faltaba. Y los asientos, vean. Tiene todos los ajustes. Hasta lumbar. Hasta lumbar. Lindos asientos también. Muy ergonómicos. Con estos soportes laterales. Que gustan mucho. Gustan mucho. Y el interior, pues, es cosa fuera de serie. De este lindo Nissan. Porque, pues, aparte de tener todos los controles aquí en el timón. También podemos ver, por ejemplo, esta gran pantalla digital. 267 millas es lo que muestra aquí, vean. Con 96% de batería. Eso es bastante, bastante. Más de 400 kilómetros. Y vean acá el resto de la pantalla. Todos los controles son planos. O sea, no sobresalen en ninguna parte. Todo es que usted lo toca nomás. Mire aquí, por ejemplo, también. Aquí, como cambia todo. Formas de manejo. El parque automático. Los detectores de parqueo. Bueno, y el terminado es sensacional. Vean ustedes aquí todo esto. La belleza. Un gran techo solar. Porque este sí va hasta atrás. Buenísimo. Y como les decía, aquí los asientos, vean cómo se pliegan. Entonces, esto da gran espacio. Aquí, usted simplemente lo abre así. Y mire usted todo lo que tiene aquí disponible. El espacio disponible es inmenso, inmenso. Aquí tiene todos los controles, aquí los enchufes, por ejemplo, calefacción. Tiene todo aquí en la parte trasera de este lindo, lindo Nissan. Como siempre, amigos de Automundo, les traemos las últimas noticias aquí en Auto Semanal y en nuestro canal de YouTube, Automundo TV. Suscríbase ya. Hasta pronto.